y lo confirmo voy a comprarme la curación ¿qué curación? compras el salvación eh, cooldown ya para poder ir curando a todo el mundo y salvación al dolor eh, yo me voy a comprar las botas anti-stun eh, que son max-stun esta gente compañeros te la pinta lo hice imposición y sin nada, ¿para qué? vay, tranquilo que les ilumino el camino ¿cómo dices tú, adrián? madre mía, víctor, víctor espérate, estoy aquí espérate si tenéis todo menos yo, ¿no? en el fuego corre, corre, víctor ponedse todo en línea, ponedse todo en línea aquí, 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 aquí uno aquí, otro en la derecha y otro en la izquierda y tiramos voladores hazte para allá, hazte para allá víctor para la izquierda falta anonimus uña voy pa' ahí, voy pa' ahí, espérate y te ay, no riusito no ha tirado ay, ya, tío estaba, estaba otra cosa no, mira lo que también tiene ojo 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 otra vez vamos eh, eh, que hostiles, ¿no? que hostiles, ¿no? que hostiles, tío hostiles, tío hostiles, hostiles hostiles, hostiles si me hablas, si me juegas así, yo soy hostiles, ¿eh? compañero casi pilla hostiles que buena, ¿no? anonimus el día pillador, ¿eh? madre mira, el motivado este ¿dónde va, compañero? cuidado, niño, cuidado anonimus ¿dónde va este, tío? mira, allí, allí, allí a ver la operación yo yo he tirado el salvatismo y todo, yo, ¿eh? ¿quién queréis que enganche? ¿has ganado o has perdido? oh ¿quién queréis, eh? vengale casi leo a quién tú quieras ¡Bumbo! ya no vamos, hasta luego hasta luego hasta luego, yo, hola ¿a quién queréis? ¿a esta? pues, a esta también ¿a esta atrás? uh boom boom ahí la tiene, el compañero nada, ¿eh? espérate, espérate a ver si llego que se ha ido madre mía ven pa' aquí, ven pa' aquí, Luis que los tuneo pa' que no te de madre, ven, ven madre vamos, vamos pero vete, loco te he salvado, creo te he salvado, creo sí, ya está no, no podía ir, mano, estuneo quería salvarte solo como un buen super ah, pero el super no era anonimo también yo yo soy medio healer ¿te lo ve bien? a healer le importa más la vida de sus compañeros es que es un propio ahí por eso no tengo ni salvation jajajajajajajajajajajaja eh Víctor, para ti Víctor VURAAAA los que estéis low de vida iros patrás no os lo a juegués que llegó a la salva tengo que salvar tío uy, cuidado la presidenciao quita mala, quita hermana, quita hermana de todo espérate, espérate que llegue yo, eh porfavor ¡Dios, que no lo he visto! Espera hasta que llegue yo oscuro y ya nada. Tuve el máximo ya. Ven, 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 ven. Déjame, déjame un rato, eh. Hay que matar. Cúrame, cúrame otra vez y ya cambias. Tengo bling, eh. Tú eres como la seguridad social, tío. Madre mía, cómo se ha quedado, chaval. Cómo no te he dejado, tío. Ahora tengo ulti y ahora sí tengo ulti. Madre mía, no hay un... ¡Bú, saca la caa! No puedo. Tengo un suficiente power. Mira, mira, mira esto, mira esto. ¡Víctor, víctor, víctor! Que me he equivocado. No, es así, no sabe. Ahí, me ha pillado. Muerta, muerta. Muerta, creo, ¿no? Muerta, creo, ¿no? No. Pero ahí está así. No, tío, se pone delante del simplón este, tío. Simplón. Tírate, ulti. Venga, a ver se la mata. Ulti, ¿yo? Anónimo, el combo está. Pones muro y yo tiro bola. Y yo dos. Para que no la vean venir, ¿no? Uno, dos. Sí, sí. Pon muro, combo. No, porque tiene mucho culo. Venga, pon muro, pon muro. Yo lo pongo y tú la tiraste. Venga. No, se ha movido. Para la izquierda. Exilad, Emi, este es una putada porque le recupero toda la vida yo, eh. Sí. Con el pájaro. ¿Una? No, inmune, no. No, está nada, compañero. Vale, listo. Vale, listo. Vale, listo. Qué combo, eh. Y luego tú, eh. Estoy muerto. No, no, no. Tranquilo, compañero. Tranquilo, compañero. Ahí, ahí. Arturo. No. Hasta luego. Una doble, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Healing, 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 healing. Healing, healing. No te barras, no te barras, no te barras, tú. Quiero pillar, quiero pillar, estoy tranquilo. Silencio, para que no corras. Tienes dos segundos, espera uno. Sí, Víctor, son buenos combos, eh. No, hombre. Estos tíoses son muy buenos, eh, para hacer combos. ¿Estás grabando? No. Claro que sí, compañero. Hacer el ganké que me las juego. Madre mía. ¿Dónde ganké? ¿A la izquierda? Mira, mira, ese, mira, ese, mira, ese, mira, ese. Ha echado para afuera, tío. Ha echado para afuera, tío. Víctor, tranquilo, que se llevan los pájaros, compañero. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Eh? Dale, dale, dale. Hasta luego. Yo voy a daño, eh, boto a tu daño. ¿Cómo la torre, tío? Un robo de vida... Yo voy a cooldown y a la curación. Yo voy a comprar el Divinor Rey. A ver, ¿cuánto tengo esto? Esto y esto. Me va a matar. Me va a matar. Y yo voy a matar. Le voy a matar, tío. Lo voy a matar. Me va a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. pero no abrimos vamos a aprovechar mi 3 por lo menos espérate compañero me comentan que houji tiene ganas de pillar si? y a rodita tambien compañero hasta luego jajaja cuidado cupido que te llevas pagadito madre mía la nawa que buena es un poco de gilin y a un gank hay buena no quieras compañero a quien pilla ahi por ejemplo a este mira carga cosas carga cosas no mira mira asi si se le va a pillar 30% eh no 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 le vayas si apara si apara si anonimo me tiro la ulti eh uuu estoy muerto uuuu es que no habia muerto aun no? si pero es un genio asi 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 sabeis los unicos stacks que se pueden hacer en este modo del juego? como? los unicos stacks que se pueden hacer hola cuales son? no te ve no te ve la capa esa que tiene la proteccion hasta luego que esta vida? espete espete vi no te ve no te ve me la tiro a nivel 1 toma asi va como le ha puesto tu? que dice? quiere pillar otra vez? uiii otra vez joder es una cuenta, ¿no, Barto? si jeje no, pero ahora... ahora no estás jugando a veces ¡Bola! ¡Uf! ¡Qué bueno, Víctor! ¡Madre mía, Víctor! ¡Chócala, Víctor! ¡Vamos, chócala! ¡Salta y chócala! ¡Víctor, chócala y sáltala! ¡Salta y chócala! ¡Chócala! ¡No, pero sáltala! ¡Salta y chócala! ¡Chócala! ¿Estás pillando? ¡Boom! No, no hay ningún pati ¡Venga ya! Pueden darle a la torre, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Dónde vas, no hay ningún tío? ¡Estamos locos ya! ¡Pero! Me han dicho... Me comentan por mi gafonía... ...que quiere pillar ¡A mí por el pinganillo! ¡Oh, mi tío! ¿Pueden curarme? Yo no estoy, no... Me he muerto por tu... por gracias a ti He matado a uno, pero he muerto gracias a ti ¡Joder, tío! Me he vuelto loco, tío No podía ser nada ahí, tío Se ha muerto bien ¡No, compañero! ¡Aguantarle segundos que yo vaya! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Todavía no, todavía no! ¡Vete, vete, vete! ¡Toma! ¡En la cara! ¡Quedo, cuidado, cuidado! ¡Ah, claro! Me comentan... Tienes más sobre el culo hoy... ¡Piñan! No puede ser ni creer Cuidado, que va a otro rebote, eh, ya... ¡Protesiones! ¡No! ¡Víctor, echate para! ¡Te peguro, compañero! ¿Le vas hecha? ¡Ah, congela, eh! Congela ahí Anonymous, que se muere! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Joder! ¡Yo con salvation! ¡Ah, compañera! ¡Con tanta ímpetu! ¡Llevo con salvation! ¡Víctor, ven aquí atrás! ¡Cállate! ¡No tengo, no tengo el beso! ¡Salvate, salvate! ¡Yo también quiero! ¡Sí, pues ya lo che, tío! ¡Pues! ¡Mira que se cagan, se cagan! ¡Se cagan! ¡No! ¡¿Cómo que no tanta?! ¡Lo saqué, lo saqué! ¡Piñado tú! ¡Piñado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Espera, espera! ¡Este está atrás no puedo! ¡No tengo... ¡No creo Anonymous! ¡Está muerto! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira cómo me curo, tío! ¡Bola, va! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver, Loki viene, pa' aquí! ¡Pum! ¡No, Yule! Es que va el chaval, que tenés que morir así de fácil. Pero esta se quiere comer la bola. Y las pájaros también. Y las pájaros. Pero tú que tienes debajo de ese vestido, Yule? He quedado un poco. ¡Buuu! ¡Hostia! ¡Mete! Como la puta allá, tío. Tíralo, tíralo, tíralo. Suétalo, suétalo. ¿Quién tengo que curar? A ti. Tía mal. Tía mal, anónimo. Que te agetea eso. ¿Cuántas ultis hay? Venga, vamos con ultis. Todas. Todas menos las de Easy. Tío, lo he curado. Yo quiero a alguien. Wow, torre, torre. Tienes todos mucha vida y no tengo daño suficiente. Se ha puesto Anonymous en medio, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Luis, sale. No, ya, pues, tío. ¡Buuu! ¡Buuu! Es luna, luna. Ahí era un luna, tío. ¡Tatapum! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ay, mierda! ¡Qué gananismo! No, que estoy en la esquina, no me daban. ¡Uy! ¡Uy! Empieza a saltar el monaje, eh. ¡Míralo! ¡Vamoo! Me compro el Divini Ruin y entro en Brodito. Encima es a Brodito, tío. Bueno, va a estar. No ha pasado nada. Creo que... Nemesis también te compra, ¿no? Ellos tienen Healy. Nemesis. Nuba. No, no, pero que Víctor va igual que yo. No, no, pero que Víctor va igual que yo. Vale, buena. Iba a hacer un gank ahí, loco. ¡Tarataratatan! ¡Qué buena! ¿Pero podemos tirar el torre? Sí. Llego y me cargo a alguien. ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Atacamos, atacamos! ¡Te lo cargas, te lo cargas! No, yo quería a alguien. ¡Julen, mete, Julen! ¡Nada! ¡Madre mía! ¡8-4, tío! ¡Ládate, compañero! Las 11 kills esas, yo creo que 7 eran mías. Pero bueno. O sea, mira cuánta asistencia se da. Yo creo que no he estado en dos kills.